Hoy le voy a enseñar como usted puede tener un olor natural que a las mujeres no lo van a resistir Y yo sé lo que usted probablemente está pensando, José, ¿por qué no solo me recomiendas una fragancia que me puedo echar y haz tú? El problema con eso es que hay muchas variancias, hay muchas opciones allá afuera y todo el mundo tiene diferentes opiniones A usted le puede gustar una fragancia que a ella no le guste o viceversa Pero el único olor que a todas las mujeres 100% garantizado le gusta es el olor natural suyo que es masculino Y hoy le voy a enseñar como llegar a ese olor Número 1, tiene que usar un body wash o jabón de cuerpo que sea para hombres Usted quiere un jabón que sea para hombres, el que yo uso en personal se llama uno de Grooming Lounge Grooming Lounge es una compañía americana, no sé si hay envío internacional Pero el jabón que ellos tienen para hombres hasta ha ganado premios solo por su olor Porque tan bien huele Y es difícil de explicar por una cámara, pero es un olor como de pimienta Es súper masculino y huele fenomenal Es algo que ustedes tendrían que probar para saber Si lo quieren probar, les voy a dejar el link ahí abajo Con un coat que usted puede usar que le quitaría como 20% Para que ustedes lo prueben y miren lo que estoy hablando Pero su primer step para llegar a ese olor natural Es usar un jabón que lo limpia, que le quede todo el sucio Para prepararlo para el step número 2 Que es incrementar tu testosterona Sin argumento, usted va a tener que empezar a hacer ejercicio Pero encima de eso, cuando usted empieza a hacer ejercicio Empieza a crecer más músculo Esto incrementa cuánta testosterona tu cuerpo empieza a producir Agarraron varios hombres con diferentes niveles de testosterona Y los hicieron usar una camiseta por dos días todo el día Después trajeron a mujeres y les dieron la camisa para que las olieran Y ellas clasificaran cuáles camisetas olían mejor que otras O más atractivas Las camisetas que venían de hombres con los niveles más altos de testosterona Tenían el olor natural más atractivo que los hombres con testosterona bajo Al final las mujeres dijeron que eran porque el olor era más masculino, más fuerte y más sexy Eso quiere decir que ustedes, es tiempo de ir al gimnasio Número 3, esto es importante Un desodorante que sirva ¿Cuántas veces usted en la mañana se echa el desodorante? El mismo desodorante barato que ha usado siempre toda su vida Y al final del día, usted ya empieza a oler algo raro viniendo de sus sobacos ¿Quién? Estoy seguro que le pasa casi a todo hombre Y esto no es porque es su culpa, sino porque el desodorante que usted está usando No le sirve a usted, no está hecho para usted Necesita algo más fuerte El que yo personalmente uso también viene de Grooming Lounge Esta compañía a mí me encanta Está lleno de eucalyptus, le llaman en inglés No estoy seguro como se llama en español Lo voy a poner aquí Esta planta naturalmente absorbe y neutraliza cualquier olor malo que tu cuerpo produce Para asegurarse que el único olor que esté saliendo es el natural sexy que a la mujer le va a gustar Si usted quiere probar este combo, Grooming Lounge está haciendo una oferta increíble Para toda mi gente que mira estos videos Prácticamente le va a dar una botella del Body Wash que les estuve hablando Que me encanta, huele rico Una botella grande Un bote de su desodorante Y una botella de su shampoo que también yo lo uso Y huele igual de rico como su Body Wash Y es una combinación letal Prácticamente si usted compraría cada uno separado en Grooming Lounge Le saldría a 65 dólares Casi 70 dólares Ahorita hay un promo Le está quitando 60% Usted le va a dar esos tres productos por solo 25 dólares Es algo increíble Es algo increíble Ellos nunca han hecho un descuento tan grande Si ustedes quieren aprovechar este descuento y probarlo por ustedes mismos Como les digo, esto nunca creo que va a volver a pasar Y es un regalo prácticamente Deberían de aprovecharlo Les voy a dejar el link para todo ese combo Con el code Usen el code TMF40 Y pueden probar los tres productos Esto me lleva al cuarto tip Que va a ser su pelo Esto es también importante Y algo que mucha gente no le pone mucha atención Obviamente va a querer usar un shampoo Cada dos días Y lavarse el pelo Para quitarse todo el sudor Todo el aceite Todo el sucio del día Para asegurarse que su pelo esté refrescado Un bonus tip que yo hago en lo personal Es que cualquier producto que yo uso para estilarme el pelo Tiene un buen olor Que es rico y natural Usualmente es beeswax o citrus En lo personal es lo que más me gusta Quiere algo light Algo natural Y finalmente el quinto step Para que usted tenga una fragancia natural Super sexy Es su ropa Usted lo que quiere evitar Es opacar su fragancia natural Y como usted hace eso Es con fragancias sintéticas Cuando usted lava su ropa con su detergente Que está lleno de olores Como limpiadores de servicio O cuando usa fabric softeners Que huelen a Febreze Está completamente neutralizando todo su olor Y parece como que se sprayó Febreze Antes de salir la puerta Lo que yo recomiendo es que lave su ropa Con detergentes que tengan O un olor bien light O detergentes que no tengan olor Que sean unscented Es la mejor opción Para dejar que su olor natural Pueda salir Y eso es todo para mi hoy muchachos Espero que les haya gustado Si a ustedes les gusto este video No se olviden de dejarnos un like allá abajo También no se olviden de compartir este video con sus amigos Eso es todo para mi hoy Los miren la siguiente